A 10 años de la sanción de la ley de ordenamiento territorial, nos vamos a detener hoy en esta primera edición en conocer la actualidad del plan de ordenamiento territorial y los desafíos a futuro. Ahí ha estado investigando al respecto nuestra compañera de tareas Verónica Gordillo, quien además viene con una especialista en la materia. ¿Cómo estás, Vero? Bienvenida. Muy bien, Lucas. Muchas gracias. Y tal como dijiste, estamos con la profesora María Elina Gudiño, quien es directora del Doctorado de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de Cuyo, además de ser la coordinadora de la Red Iberoamericana de Observación Territorial. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, María Elina. Para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Profesora, 10 años ya de la aprobación de esta ley y lo primero que le pido es una reflexión sobre todo el proceso que llevó esto, que además fue histórico en el sentido de que se unió el sector científico la universidad especialmente de Cuyo y también la parte estatal, ¿no? Sí, es una fecha muy especial donde, bueno, es realmente importante reflexionar sobre esto porque es un hecho inédito. Hecho inédito consultando en distintos lugares de América Latina que no se ha dado este proceso, ¿no? Quizás por la misma característica que tiene la sociedad mendocina, ¿no? Que cuando vemos ante un riesgo, una amenaza que puede perjudicar a la calidad de vida de todos los mendocinos, todos estamos ahí. Y eso sucedió en el año 2006 cuando aparece un proyecto en la legislatura que en cierta manera constituía una amenaza hacia la propiedad privada sobre todo en ese momento y le daba una amplia potestad al tema del sector privado en lo que es la pérdida del espacio público. Frente a eso, en ese momento estaba la doctora Gómez Derice como rectora y ella un poco fue la líder de todo este proceso en el cual, bueno, nosotros como investigadores le mencionamos el problema que existía y la necesidad de intervención y a partir de ahí convoca a todo el sector académico-científico para poder ver si veíamos todo lo mismo, si estábamos viendo los mismos riesgos, los mismos peligros. Y posteriormente, frente a eso, nos pusimos a trabajar en cuanto a sistematizar todas las opiniones y en función de eso salió un escrito donde se decían los problemas que tenían esa ley. Esa ley demoró casi un año, el anteproyecto, perdón, en CAER porque había muchos intereses creados, sobre todo el tema de intereses por parte de barrios privados, en continuar, o sea, el negocio inmobiliario sobre todo era eso. Y a partir de ahí entonces la rectora un poco asume decir, bueno, la universidad no tiene que quedar en la crítica y tiene que construir y para construir es importante que entonces hagamos nosotros un anteproyecto para ser presentado a la legislatura. Y es ahí donde nos pusimos a trabajar, a mí me tocó coordinar los distintos grupos técnicos, que tarea que no es fácil porque entre los mismos académicos y técnicos en la materia, a veces vemos de distinto ángulo las cosas o pensamos que son cosas distintas y ponernos de acuerdo lleva sus tiempos. Pero gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, teníamos todo un camino para seguir y sobre la base de eso surge la ley 8051. Profesora, pasaron 10 años de las leyes, en 2017 se aprobó el plan de ordenamiento provincial, falta ahora que los municipios terminen sus propios planes que de alguna manera es bajar a territorio todo ese marco jurídico y esos lineamientos generales que marcan las normas provinciales. ¿Cuáles son los desafíos que todavía tenemos a 10 años de la aprobación de la ley y que van a ayudar a que esos lineamientos bajen a territorio? Los desafíos son muchos porque no basta con tener una ley, es decir, la ley está, la ley fue aprobada, pero ¿cómo la ponemos en marcha en la realidad? Ahí es la parte difícil, porque ahí vuelven nuevamente a existir un montón de problemas, porque el primer artículo que dice la ley es un procedimiento administrativo, es una política de Estado. Primero hay que construir una política de Estado, ¿qué significa construir una política de Estado? Que esto siga siendo participativo, que exista una participación ciudadana, una participación también del ámbito académico-científico, de otras instituciones, de organizaciones no gubernamentales que están interesadas en la cosa pública. Me parece que eso es lo fundamental. Eso se fue construyendo en el tiempo, porque esa ley no surge solamente del sector académico-científico, sino que se trabajó mucho con la sociedad, mucho en terreno, tratando de rescatar todos los problemas. Y el problema principal que yo veo es en el primer problema detectado, inercia en la gestión del territorio. ¿Qué significa eso? Seguimos gestionando o administrando de la misma manera que hace más de 60 años, mientras que el territorio exige otra cosa, exige la coordinación de la política pública, porque todos se tienen que poner a trabajar en coordinar acciones en ese territorio. Y lograr ese desafío no es sencillo. Estamos, tenemos dos leyes, pero ahora la tenemos que hacer cumplir esa ley. Por un lado, empezar a generar incluso, primero un análisis normativo de las normas anteriores, porque pueden haber inconsistencia, y posteriormente esos procedimientos administrativos que hasta ahora no han surgido. Y a su vez, tratar de jerarquizar al ordenamiento territorial. ¿Qué significa eso? Si yo al ordenamiento territorial lo pongo en una dirección, y dentro de un ministerio, es directamente cavarle la tumba al ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial necesita una coordinación de política pública, por lo tanto no puede estar dentro de un ministerio. Tiene que depender de la máxima autoridad, específicamente porque su función es la coordinación. Porque después otro elemento importante, aparte de la coordinación, es la ejecución y el control. Y el tema del control está en cada uno de los organismos, quien tiene que empezar nuevamente a activarlo. Entonces, el primer error cuando aparece la ley, es poner la agencia de ordenamiento dentro del ministerio de ambiente. Y es un error, porque no se le ha dado la jerarquía que tiene que tener. Entonces, la agencia no se ha nombrado al presidente de la agencia, que sí tendría... El presidente de la agencia de ordenamiento tiene la misma categoría que el superintendente general de irrigación, de acuerdo a la ley. Hasta ahora eso no existe. Entonces, son deberes que cumplir a partir de ahora. Y después, indudablemente, hay que trabajar muchísimo en los planes municipales. Porque los planes municipales, lo que están presentando son programas y proyectos. Programas y proyectos que tienen que articular con la provincia, con la parte de infraestructura, con los distintos ministerios, por ejemplo, energía, etcétera, etcétera. Pero en el territorio municipal es donde recaen todas esas acciones. Por lo tanto, tiene que prestar especial atención a la zonificación. Es decir, la zonificación de los usos del suelo. Que no significa que solamente tengo que zonificar lo urbano. Y eso es inédito en Mendoza. Porque hasta ahora lo único que han hecho, que esto ha estado de la mano nada más que de arquitecto, es una zonificación al estilo del urbanismo de la década del 30. Exacto. También está lo rural, también está... Está lo rural, están las interfaces urbanos rurales. Están dentro de lo rural las tierras irrigadas, las tierras no irrigadas. Están los otros tipos de actividades. Por ejemplo, el tema minero. Que también las partes de reservas naturales. Todo eso tiene que contemplar la zonificación municipal. Y hasta este momento no lo contempla. Profesora, le agradecemos mucho por venir y ayudarnos a comprender las dificultades y los desafíos que todavía tenemos en materia de ordenamiento. Bueno, como nuevamente les dije, para mí ha sido un gusto, pero a su vez los invito a todos, incluso a ustedes como medios de comunicación, a seguir en este proceso. Acá hay mucho que enseñar y transmitirle a la gente, porque esto forma parte de la vida de todos. Muchísimas gracias.